Los invitamos a venir a ver Venecia bajo la lluvia, no verdad, Venecia bajo la nieve aquí en el Teatro Xolo, no se pierdan Venecia bajo la nieve en el Teatro Xolo todos los viernes 7 y 9 de la noche, vengan a divertirse hora y media de pura sonrisa. Conchita que es un fan de ustedes.